... Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que me acompaña el subintendente Camilo González quien es el jefe del grupo de carabineros de la policía en el departamento de Caquetá quien me vamos a preguntar precisamente por la recuperación de un semoviente el cual se encontraba en mal estado aquí en la capital caqueteña Intendente Camilo, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores Buenos días John, muchas gracias Sí efectivamente el día de ayer recibimos una denuncia vía telefónica de la ciudadanía en donde nos manifiestan que en inmediaciones del barrio Villa Mónica aquí del municipio de Florencia se encontraba un semoviente equino en total estado de abandono procedimos a verificar la situación en donde lo encontramos por el sector del Caño con personal de grupo de carabineros y guías cañones de aquí del Caquetá personal de policía ambiental y personal del Coso Municipal realizamos la primera atención en primera estancia hidratando el animal, colocándole suero porque el animal está completamente deshidratado y desnutrido procedimos en un vehículo institucional a llevarlo a las instalaciones del Coso Municipal para allá realizar la desinfección de las heridas que tenía en su cuerpo el animal y dejarlo al cuidado del vehículo veterinario de las instalaciones del Coso Municipal ¿Cuál es el llamado a todas las personas que utilizan estos semovientes? El llamado es invitar a nuestra comunidad de aquí del municipio de Florencia a que tengamos un buen cuidado con nuestros animales ya que ellos nos prestan un servicio son seres sintientes de que no puede pasar de un animal en este estado encontrarlo en otro en este estado de abandono ustedes saben que tenemos una ley, la ley 1774 de protección animal en donde obviamente lo que se quiere con esta ley es que nuestra ciudadanía tenga conciencia y que cuidemos nuestros animales, que no lleguemos a estos extremos es un animal que en realidad estaba en unas condiciones deplorables y da mucha tristeza ver un animalito en esas condiciones Intendente, ¿cuánto tiempo va a estar precisamente este animal ahí en el Coso y cuándo su dueño lo puede recuperar? Bueno, el animal va a quedar a cuidado del Coso Municipal del veterinario del Coso la recuperación puede ser una recuperación muy larga ya debido a las condiciones en las que está el animal al tenedor del animal se le aplicó obviamente la medida correctiva de acuerdo al artículo 124 del Código de Seguridad Ciudadana el animal a ciencia cierta no tenemos un tiempo estipulado para durar en el Coso la recuperación es muy larga, puede durar hasta seis meses después de ese tiempo al notar que ya la recuperación sea un éxito se pone para adopción de la ciudadanía y obviamente se va a hacer un seguimiento a la persona que tenga las condiciones económicas y todo para poderlo sostener Muchas gracias al subintendente Camilo González quien es el jefe de carabineros de la policía en el departamento de Caquetá y da a conocer precisamente la recuperación de este movimiento el cual se encontraba en estado de deterioro Soy Martín informando con la cámara de Andrés Aldaña para Caquetá Noticias Noticias destacadas Cámara de Comercio Atención señor comerciante y empresario recuerde renovar su matrícula mercantil el registro nacional de turismo y el registro de entidades sin ánimo de lucro antes del 31 de marzo de 2022 evite sanciones por parte de la superintendencia de industria y comercio los primeros 3.333 comerciantes que renueven la matrícula mercantil antes del 31 de marzo participan de la rifa de una motocicleta Yamaha YBR 125 cero kilómetros y 6 computadores portátiles Cámara de Comercio impulsamos el desarrollo regional